Hola, soy Viviana Ponce de León, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Sin Betos, el podcast dedicado a los avances del proceso constituyente y a los debates que se generan en torno a la propuesta de nueva constitución. Como siempre me acompaña el único e inigualable Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile. Hola Pablo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Vivi? ¿Cómo va todo? Bien, un poco abrumada con la cantidad de noticias que nos hemos encontrado en las últimas semanas sobre la desinformación brutal en torno al proceso constituyente, imprecisiones, exageraciones, en ocasiones abiertas distorsiones o invenciones de lo que dice o no dice la propuesta de nueva constitución. No sé cómo lo has visto tú. El plebiscito es algo bien especial porque como no tienes candidatos, no tienes candidatas, la decisión es sobre un texto y entonces sobre un texto pueden haber lecturas, interpretaciones, alguna antojadiza, afirmar cosas que no dice derechamente y que son mentiras desde el punto de vista del contenido del texto. Entonces, es bien atípico y además esto, si le juntas el cóctel de redes sociales, servicios de mensajería como WhatsApp, bueno, entonces, y todo esto, digamos, en esteroides con algoritmos que reproducen, con cámaras de eco y todo ese tipo de cuestiones, genera un ambiente muy raro, muy raro, con mucha publicidad pagada en redes sociales, una cuestión bien impresionante. Así que nada, nos acercamos al último mes y efectivamente yo creo que esto no va a parar hasta el día de la elección. Cierto. Este es un problema grave, que yo creo que tiene que ser abordado con bastante seriedad porque puede tener un impacto muy decisivo en el voto de las personas en el plebiscito de salida y el resultado de ese plebiscito a su vez va a tener un impacto decisivo en la manera en que los próximos años se vayan abordando cuestiones que nos afectan muy directamente, como la educación, la vivienda o la salud. Y de hecho, hoy quisiéramos justamente hablar de este último tema en particular, de la salud, de la propuesta de nueva constitución, despejar algunos mitos, y para esto tenemos a un excelente invitado, se trata de Tomás Jordán, abogado, cientista político y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Viviana, hola Pablo, un gusto, la verdad, sí que encantado de estar acá. Sí, no, gracias a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, la verdad. Me gustaría pedirte que antes que habláramos de la salud en la propuesta de nueva constitución, quizás nos ayudes un poco a entender cuál es el paradigma de la salud que se concibe en la constitución de 1980. Dale, me parece que el mejor método como de hacerse o de entender la constitución o la propuesta de constitución es compararla con la actual. Yo creo que eso es inevitable para quien quiera tomar una decisión informada, una decisión seria, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen, no, no, uno tiene que evaluar la propuesta y si te gusta o no te gusta. Cosa muy rara, porque básicamente uno aprobar la constitución es reemplazar la actual, por lo tanto la pregunta es si quieres que siga vigente la actual independiente del camino del rechazo o la nueva propuesta de constitución. Esa es la clave. Por eso queda pro rechazo, básicamente. Y en ese sentido, la constitución chilena, y seguramente ustedes lo han hablado varias veces, la gente que a veces ha seguido la discusión constitucional sabe que se sostienen ciertas ideas madres y que son muy profundas. Y profundas tanto así como esta idea de subsidiariedad que se respite mucho muchas veces y que tiene que ver con una cuestión que está en el origen del texto constitucional, que está en la forma que se ha interpretado el texto constitucional, que está en la forma en que se le ha otorgado significado desde el tribunal constitucional al texto constitucional, hay sentencias sobre ello y por lo tanto que fija en términos sencillos que el motor de la sociedad, no solo de lo constitucional, que no es menor, el motor de la sociedad son los privados. Y por lo tanto todos los bienes, todos los bienes incluidos los sociales, como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, son bienes que tienen que ser administrados y ejecutados por privados. Es el paradigma sobre el cual se sostiene y por lo tanto el Estado es una entidad residual y por lo tanto se hace cargo de aquellos asuntos que el privado no quiere o no puede intervenir, que es el clásico ejemplo de la defensa nacional, la defensa del Estado, porque básicamente es irrenunciable. Y por tanto cuando nosotros tenemos ese paradigma, la clave está, y si nosotros seguimos como la historia constitucional, incluso política chilena de los últimos 40 años, es cómo se abre a partir de la entrada en vigencia el texto actual para que los privados tomen en ciertos bienes públicos o derechos fundamentales o derechos sociales, si lo miramos en el derecho comparado. Y en este caso uno de ellos es la salud. Y ahí como se abrió que está el decreto ley 3501, porque el 3500 de pensiones, y se permite que hayan administradoras privadas o aseguradoras privadas de la salud. Y esa cuestión es clave porque en el fondo cuando entender el modelo chileno es entender que lo buscado es que los privados administren la salud y por tanto tú como primera opción, y eso uno puede hacer un recuento incluso, yo siempre cito el programa de gobierno del candidato Vigi en el año 89, que su apartado de salud decía salud para todos. Salud para todos y después decía ISAPRE para todos. Entonces, ¿qué decía? Que en realidad el modelo debería ir a través de un ISAPRE, en que todos tuviéramos acceso a un ISAPRE y el Estado te tenía que financiar para entrar al financiamiento privado y al seguro privado. ¿Qué pasó en el camino? Que básicamente como si esto se entra a la lógica privada con fin de lucro, que era el fin que he buscado, hay personas que pueden acceder y personas que no pueden acceder. ¿Por qué? Porque un plan de salud es un plan que tiene un costo y por lo tanto está determinado por si tú con tu sueldo puedes acceder a ese plan o lo puedes complementar. Si no es así, el Estado básicamente, por eso que es la idea del Estado residual, se hace cargo de todos aquellos que no pueden acceder al seguro privado de salud. Y en resumen, el modelo se configuró necesariamente a través de esta lógica de la subsidiariedad, del motor privado, del motor privado en materia de salud, y el Estado se tuvo que hacer cargo, empezar a hacer cargo progresivamente de todos aquellos que no podían ingresar a este sistema privado, dividiendo el sistema total de salud en dos subsistemas. El sistema privado con alrededor del 15%, el 8% y el público que abarca todo el resto de la población. Eso muy, en general, perdona por alargarme, pero más o menos, esa es la explicación. Buenísimo, porque es un buen punto de partida, sobre todo el último dato que nos das, que menos del 20% de la población está en el sistema privado y el resto está en el sistema público. Y quizás por eso debiésemos ver cuál es el énfasis o el cambio de eje en la propuesta de nueva constitución en materia de salud. Este es un derecho que se ve bastante más detallado en distintos niveles, pero así como dijiste, bueno, es importante analizar la propuesta de nueva constitución a la luz de lo que hoy día tenemos y de lo que, en el caso que gane el rechazo, se mantiene, digamos, para poder evaluar la propuesta de nueva constitución, que es la que se plantea con una novedad respecto del derecho a la salud. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que básicamente hay un cambio de paradigma en el texto propuesto y son parte de los ejes que la definen. Es decir, hay varios ejes rectores y entre eso está y parto por ahí, así como partí por el Estado subsidiario, parto por el Estado social y democrático de derecho. Yo creo que ahí, para poder entender la salud y los derechos sociales, hay que partir leyendo el artículo 1 y diciendo qué significa este Estado social y democrático de derecho. Y esto es bien relevante porque, ¿por qué lo hago en la comparación? Porque si nosotros leemos la constitución vigente, está el derecho a la protección de la salud y tiene varios párrafos, inciso, y por tanto la pregunta que alguien se puede decir, bueno, si ya está, ¿qué diferencia puede haber? Y ahí por eso está que el punto de partida también te permite tener un punto de llegada diferente. Si tú partes del Estado subsidiario versus el Estado social, el punto de llegada va a ser distinto y ahí, sobre todo, después le metemos los propios contenidos del artículo de derecho a la salud. Y por lo tanto el Estado social se define básicamente como un modelo en que se hace cargo de la corrección de la desigualdad a partir de una mayor intervención del Estado o una preeminente rol del Estado en materia de bienes públicos o derechos sociales propiamente tal. En eso la salud, la educación, la vivienda, los mismos que nombrábamos antes, pero ahora la pregunta que se hace la política y que resuelve jurídicamente es cómo hacemos para corregir las situaciones de la desigualdad de las personas. Si nosotros la dejamos solo a la mera libertad, va a haber diferencia entre las personas que pueden acceder y no pueden acceder. Entonces este rol más inactivo que se buscaba inicialmente en el constitucionalismo del Estado, más neutral, por llamarlo de alguna forma, pasa a un rol activo. Por lo tanto la política y lo jurídico, porque siempre van ligados en el texto constitucional, afirma que para poder corregir estas desigualdades se requiere una intervención mayor del Estado en esto llamado derecho a la salud o la salud. Y por lo tanto aparecen, por ejemplo, sistemas públicos de salud. Y en ese sentido, como esas personas no pueden acceder a lo privado por sus propios medios, el Estado es quien permite corregir esa desigualdad y a través de dos criterios, dos lógicas, lógica redistributiva y lógica solidaria. Y por lo tanto los ingresos que tiene el fisco son parados, tienen como finalidad redistribuirlos en aquellas personas que lo requieren y entre nosotros, los que tenemos más o tenemos menos, vamos cooperando entre nosotros a través de la idea de solidaridad o apoyo mutuo. Y por lo tanto las políticas públicas, las decisiones públicas, las leyes, como tanto los programas de gobierno, necesariamente tienen que regirse por esta idea o esta cláusula de Estado social que va a cambiar la forma, por lo tanto, en que nos relacionamos, tanto de un criterio más individualista o meramente individualista en la Constitución vigente, a una lógica de mayor restricción y mayor solidaridad para apoyarnos mutuamente. Y ahí aparece el artículo 44 en el texto propuesto que vamos a votar en septiembre y establece un cambio que busca situarnos en este nuevo paradigma que es el derecho a la salud y al bienestar integral. Y aquí hay varias cuestiones, porque a nivel general, lo que hace el texto no solamente es situarnos en el espacio de la Constitución social o del Estado social, sino también da un salto dentro de la propia naturaleza del derecho a la salud o la salud misma. No solamente como la ausencia o no de enfermedades, sino que mira el sistema completo. Por lo tanto, mira, por decirlo así, dónde habitamos las personas. Y por eso es que habla de integral y habla necesariamente de este bienestar en su dimisión física y mental. Y en ese sentido, no solamente el estar o no enfermo, no solamente padecer o no enfermedades o condiciones de salud, sino también involucra al medio ambiente, involucra a la ciudad, involucra a otros derechos en los cuales nosotros impactan directo o indirectamente nuestro bienestar y nuestra salud mental y física. Por lo tanto, para empezar, me parece que esos son los elementos claves en la diferencia entre el texto vigente y la propuesta. Y en ese sentido, el camino que se está trazando tiene que ver cómo equilibramos nuestras libertades personales, pero también con esta idea de corrección de desigualdades para ir en camino hasta también este principio constitucional de igualdad sustantiva, que sigue removiendo los obstáculos que establecen estas diferencias entre nosotros y por lo tanto un camino futuro, por decirlo así, hacia una igualdad más sustancial. Con esa primera mirada panorámica que tú nos das, nos quedan bastante claras las coordenadas de lo que se está discutiendo, las ideas que se están contraponiendo, pero quizás ahora podríamos entrar un poquito más en detalle y abordar algunos de estos temas respecto de los cuales se han generado algunos mitos, exageraciones, desinformaciones, justamente como lo comentábamos al principio con Pablo, y en particular me gustaría saber si nos pudieras explicar acerca de este Sistema Nacional de Salud que se instaura con la propuesta de nueva constitución y si tendrían cabida en este Sistema Nacional de Salud los particulares o no. Es bien clave eso, la verdad, porque hoy día nosotros tenemos dos sistemas, que uno privado y uno público, que son paralelos y que eventualmente en algunas cosas muy puntuales, como la compra, por ejemplo, de prestadores desde el Estado hacia los privados, se pueden encontrar en algún momento, pero no en la lógica de tener un sistema. Y un sistema, aunque sea un poco redundante, siempre se refiere a la interacción entre distintos domaactores. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud es el sistema que la Constitución chilena nos propone, nos propone para administrar y ejecutar el derecho a la salud, y este puede necesariamente estar compuesto, y ahí está la clave, puede estar compuesto por prestadores públicos o privados. Es decir, es un sistema público, no un sistema estatal, que es, al menos a mí me gusta hacer esa distinción, que es necesario que el texto la va haciendo en distintos aspectos. Habla de lo público y a veces habla de lo estatal. Habla de la educación pública, a veces el sistema público, pero también habla de la educación estatal. Por lo tanto, es una buena distinción que hacer a partir del texto, y cuando habla de un sistema nacional público de salud, se refiere a que está regulado por el Estado, o el Estado en el sentido más conceptualmente hablando, del legislador, está fijando los estándares para los cuales se tienen que ejecutar, y cuando el privado participa, seguramente, y es así, o va a ser así, el Estado, la legislación, le va a fijar qué criterio, qué requisitos debe cumplir para integrar este sistema de salud. Que en cierto sentido, si uno hace un símil, puede ser un poco incorrecto, pero, por ejemplo, la Constitución alemana, cuando habla de la educación, dice que la educación privada, para participar, tiene que seguir el estándar público. Me parece que esa es como la lógica, o la forma de entender un sistema nacional, en este caso, público de salud, o en su momento, la educación. Quiero decir con esto, que nosotros vamos a tener una preeminencia en que este rol estatal, que está fundado en esta idea de Estado social para corregir desigualdades, la activa, activa ese rol. ¿Y cómo lo hace? A través, por un lado, de la legislación, y por lo tanto, nos va a fijar condiciones, requisitos, ejecutar cómo se va a componer este sistema, y dos, a través de la autoridad pública, que el órgano rector, que el Ministerio de Salud, y toda la autoridad sanitaria, derivado de ella. Por lo tanto, este sistema nacional, primero que todo, va a estar definido, básicamente, por el legislador, a partir de esta idea de un sistema preeminente estatal, con integrantes públicos y privados. Y ahí hay una distinción que siempre es necesario hacer entre el prestador y el asegurador. Que a veces, muchas veces, se confunde, y uno cree que, cuando habla de MISAPRE, es como si fuera al mismo tiempo el prestador, pero que en realidad, como estar integrados, son al mismo tiempo muchas veces prestadores. Pero uno es el prestador, es el que te otorga la salud propiamente tal, una clínica, un hospital, un consultorio, y otro es quien paga a ese prestador, que es el asegurador. Y en el caso del modelo, primero que todo, los prestadores son públicos, privados, que lo conforman, y de ahí, si quieren, nos metemos en el asegurador. Pero esa distinción me parece clave hacerla, porque eso va a depender también de cómo se ordena este modelo que tiene relación con la cotización. Pero, precisamente por eso, porque yo creo que esta parte es muy buena explicando, digamos, a grandes rasgos del sistema, y la distinción entre el prestador, que la propuesta de la nueva constitución dice explícitamente que pueden ser públicos o privados, o sea, estatales o privados, pero respecto del asegurador, también hay una propuesta específica ahí, o sea, hay una norma específica en donde el asegurador debe ser estatal. Entonces, ¿podrías referirte un poquito al asegurador, y sobre todo a la gran pregunta que tienen algunos que están hoy día afiliados a ISAPRE? Si el asegurador va a ser estatal, eso significa que la ISAPRE desaparece, o no, o qué marco tienen dentro del sistema. No sé si nos podrías comentar un poquito de eso. Sí, yo creo que hay reglas que están en el texto, y cuestiones que tenemos que derivar del texto, necesariamente, porque no sabemos la decisión legislativa que se va a adoptar. Las cuestiones que están en el texto, sí o sí, es que el Sistema Nacional de Salud va a estar financiado por las rentas generales y eventualmente por cotizaciones, porque se podrá establecer cotizaciones, pero ya sea el financiamiento público o la cotización, van a un órgano público encargado de la administración de todos los fondos del sistema. Por lo tanto, podríamos decir que va a haber un asegurador público. En la lógica hoy día, el FONASA. Tanto así que una transitoria dice que si no se crea este órgano público, el FONASA va a asumir esa función. Por lo tanto, tenemos claro que nuestras cotizaciones, si el legislador decide que hayan cotizaciones, que se financie además, que con las rentas generales vaya a cotización, van a ir a este asegurador. Ahora bien, eso es lo que tenemos como certeza. Nuestro 7% diría el asegurador público. Por lo tanto, un camino marcado por el texto es que en el futuro va a haber un gran sistema público con asegurador público. Que es muy parecido a los sistemas, no sé, el español funciona de esa manera. Y por lo tanto, la clave está en el diseño del sistema de salud futuro. Ahora bien, lo que no dice, que podría decir, porque básicamente no lo excluye. Y ahí hay como dos paradigmas, diría yo, Vivi y Pablo, el paradigma colombiano y el inglés o español, que son muy parecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno es que hay una línea gruesa del sistema público a partir de estas normas que hemos visto. Y por lo tanto, el sistema privado, aseguramiento privado, solo tiene un rol residual que a la inversa del modelo actual. Y en consecuencia, solo va a operar en aquellas cuestiones complementarias al sistema público. Y por lo tanto, lo que puede asegurar tiene que ver con lo no prestado, por decirlo así. Y otro es que también se herida de un modelo social de Estado, que es el modelo colombiano, que tiene esa cláusula, que tiene además una preeminencia del sistema público, que es lo que se llama multiseguro. Que tú, junto con cotizar en el sistema público, porque esa es tu cotización obligatoria, puedes contratar un seguro privado o paralelo o complementario. Y por lo tanto, se entiende que las personas cooperan, solidarizan, por eso es que la idea de Estado social no es menor, con el sistema público, a partir de su cotización inicial. Y después verán cómo concurren o no a un aseguramiento, por ejemplo, básicamente en hotelería, en infraestructura, que tiene que ver cómo se va engrosando, por decirlo de alguna manera, la calidad de la prestación de salud. Por lo tanto, el legislador chileno, necesariamente, va a tener que, a partir de estas normas, con esta claridad de ciertas cosas muy puntuales, pero que son claras, va a tener que tomar una opción de cómo hace concurrir los demás actores, en particularmente el aseguramiento privado. Y ahí, si queremos complejizar más el asunto, pero no creo que ya no nos va a dar por el modelo, en el modelo holandés, el asegurador es privado, pero sin fines de lucro. Acá ya hay un asegurador privado, o sea, un asegurador público, por lo tanto, no nos vamos a acercar necesariamente mucho a él, pero sí podría ser, por ejemplo, otros aseguradores paralelos, sin fines de lucro, que rodeen el modelo público, por decirlo de alguna manera, o que cooperen con él. También es una fórmula mixta que se me ocurre pensando en modelos comparados de salud. ¿Qué tienen en común los tres modelos, cuatro que hemos mirado a nivel comparado, que se basan en esta idea de estado social, de estado de bienestar? Y por lo tanto, las lógicas de funcionamiento son estas que decíamos hace un rato, solidaridad, redistribución, y entonces independiente de los que complementen, en este caso, ciertos privados, tienen que funcionar bajo esa lógica, que es que a mi juicio lo que no se pudo lograr bajo el texto vigente, que se estuvo en algún momento, ustedes recordarán, en el 2011, una sentencia del TC en que trató de cambiar el camino de la forma de entender los derechos sociales, sobre todo seguridad social y salud, incluso tratando de tratarlos constitucionalmente, conjuntamente, pero después no derivó, no derivó en nada al final hasta ahora. Pero me parece que esos distintos tipos de formas podrían ir adoptando el modelo de salud, sobre todo, pero con este eje rector, que también estaba en la constitución del 25, la constitución del 25 es muy, fue, yo diría que este texto es un poco hijo o hija de ese texto, en el sentido, creaba un sistema nacional de salud, daba una preferencia al modelo público, y permitía el mundo privado, pero el eje rector, para corregir esa dificultad en ese tipo de estado que teníamos, que yo diría, como un proto-estado social, permitía y tenía ese mismo viso, por decirlo de alguna manera. Hay una hermandad, una continuidad constitucional entre el texto del 25 y la propuesta, me atrevería a decir. Hay otro aspecto que yo creo que es importante clarificar para entender bien de qué se trata la propuesta, que es el de la exigibilidad, ¿no? Es decir, ¿cómo llevamos estos derechos a la práctica? Y me gustaría preguntarte ¿qué caminos nos abre la propuesta de la nueva Constitución para estos efectos? Sí, uy, qué buena pregunta. Aquí hay una cuestión que los que creemos los derechos sociales como derechos constitucionales, y yo creo que los tres coincidimos en eso, es una lucha larga, por decirlo de alguna manera. ¿Quién recordará que hace unos años atrás había seminarios entre nosotros de que no había, no existían los derechos sociales? Entonces ya es una cuestión de larga data, pero vamos a lo concreto. Uno, que estén en la Constitución en lo que se llama la garantía normativa, es decir, están ahí, permite o fija ciertas cuestiones que el legislador y la política pública tienen que respetar sí o sí, y por lo tanto no son 100% disponibles en ese sentido. Y eso produce un aseguramiento a las personas. Dos, que el mecanismo de tutela que está en el texto, que es universal, y por lo tanto todos los derechos son reclamables entre los tribunales de instancia y apelables entre la Corte de Apelación y la Corte Suprema va a cumplir un rol de unificación. Pero acá, y que me parece bien interesante, que al menos en lo personal es algo que yo he tratado de promover, que era el equilibrio entre exigibilidad y responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal. Que me parece que cuando tú tienes una economía o todas las economías que tienen recursos limitados, tienen que configurarse o conciliarse dos valores. Uno, que es que los derechos sean efectivos y dos, que esto sea de acuerdo a lo que el Estado en su momento, en ese momento, pueda ir cumpliendo, pero bajo esa lógica, lo que tú tienes que pedirle al Estado es que te demuestre que puede o no puede hacer eso en determinado momento, que básicamente concilia con el principio de responsabilidad por sus condiciones económicas. Y tres, que es el principio de progresividad. es decir, este tipo de derechos se va cumpliendo paso a paso, siguiendo al ex presidente Elwin en la medida de lo posible, pero aplicado jurídicamente. Es decir, que estas reglas, que el Estado tiene que hacer los máximos esfuerzos para cumplir el derecho, pero de acuerdo a esas condiciones y de acuerdo a medida que va avanzando, va cumpliendo con mayor efectividad. Me parece que eso es un modelo coherente, un modelo adecuado, un modelo correcto, por distintas razones. Uno, porque el modelo de acceso a la justicia se expande, se universaliza por decirlo así, y por lo tanto que los jueces, los juzgados de instancia conozcan, permite mayor acceso a la justicia. Ahí habría que ver después cómo hacemos para que no se produzca un torbellino de acciones, siempre hay cuestiones procesales que mirar. Pero dos, que ese juez o jueza de instancia o juez de apelaciones va a tener claridad de cómo esa exigibilidad es necesaria, pero esa justicia está a esos propios parámetros que la Constitución les fija. Por lo tanto, ese temor de que un desborde, me parece incluso que en materia de responsabilidad esta propuesta es mucho más responsable y fuerte en responsabilidad que el texto vigente. Es decir, el texto vigente tiene muy pocas reglas de responsabilidad y ni una responsabilidad fiscal ni ni una sostenibilidad ni nada. Es decir, me parece que ese equilibrio que es bien difícil de lograr y yo creo que se logró por distintas formas en la Convención, que es tener derechos, hacer lo exigible y al mismo tiempo esta idea de progresividad, tras el principio de progresividad, de responsabilidad y sostenibilidad, marcan una ecuación, a mi juicio, que puede ser bien virtuosa si se aplica medianamente bien, por decirlo vulgar, si están los parámetros para hacer. Muchas gracias por esa explicación tan clara y tan completa. En realidad, creo que hay muchísimas cosas más que podríamos conversar acerca del derecho a la salud y quizás en otra ocasión nos podrías acompañar nuevamente, pero se nos va acabando el tiempo, así que les invito que pasemos a nuestra sección de Notas al Pie, donde semana a semana vamos registrando distintos datos de publicaciones, seminarios y cualquier otra cosa que tenga que ver con el proceso constituyente y que pueda ayudar a que la participación ciudadana sea más informada. Mi Nota al Pie hoy va en la línea de lo que comentábamos al inicio del programa. Existe esta desinformación brutal y de hecho en redes sociales ha denunciado la circulación de ejemplares falsos de la propuesta de nueva constitución y de materiales que se difunden como supuestamente oficiales con información incorrecta y por esa razón yo les recomiendo que vayan a las fuentes oficiales en el sitio Chile Vote Informado pueden leer y descargar la propuesta oficial de nueva constitución y además en ese mismo sitio pueden ver los lugares de retiro gratuito de la propuesta de nueva constitución si es que quieren tenerla en formato material. Ese es mi mi dato para esta ocasión. Pablo, ¿qué tienes tú para contarnos? Yo voy a recomendar algo que produjo contexto hemos recomendado antes cosas de contexto y esta semana ya está disponible en línea para descargar gratuitamente en formato PDF un texto que se llama La nueva constitución de Chile pero con peras y manzanas. Es un librito que también se vende editado por la editorial LOM y que está muy claro muy gráfico va desmenuzando la propuesta de nueva constitución derechos sociales derechos civiles y políticos propiedad libre emprendimiento pero también los temas un poquito más difíciles o menos cercanos como buen gobierno abusos de poder sistema político conocimiento y cultura órganos autónomos en fin hay aquí un arco de materias con información bien presentada con un lenguaje accesible yo lo tuiteé ayer y lo compartí por Twitter y creo que este es el tuit que más retuite he tenido en mi vida digamos y no es algo que yo escribí pero me alegra que haya interés que la gente lo esté descargando y bueno si quieres la copia física puedes ir a a la editorial LOM ahí en el barrio Conchitoro y si no yo creo que también está disponible por internet así que esta es mi recomendación para como es como una mini un manual de cortapal o una mini guía para leer la propuesta que a veces el lenguaje el derecho nos complica a todos incluso a los abogados no es el más amigable del mundo pero hay herramientas por suerte hay herramientas para apoyarnos ¿qué tal Tomás? ¿tú tienes alguna nota para ofrecernos hoy? Sí, voy a hacer una retronota básicamente porque les decía que quiero recomendar La Aurora de Chile de Camilo Enrique y en particular el primer texto que aparece en el primer tomo que tiene un nombre bien particular porque déjenme subir y después bajar para decirlo correctamente las nociones fundamentales sobre los derechos de los pueblos y ahí trata en ese primer escrito de él en La Aurora de Chile la idea de constitución la idea de por qué el pueblo debe darse una constitución y también por qué el pueblo puede ir modificando un texto constitucional y me parece que cuando uno a mí me ha pasado no sé si a usted pero en estos meses o en el año constituyente ha aparecido como una línea larga de la historia constitucional chilena y de la tradición constitucional chilena que no todo parte voy a simplificarlo con la idea de Estado-Nación sino que hay cosas que son constitucionales o el constitucionalismo es anterior también a esas cuestiones que no han que no han regido por año y en ese sentido por ejemplo voy a leer un párrafo breve si me permite dice la constitución debe acomodarse las actuales circunstancias y necesidades del pueblo variándose pues las circunstancias deben variarse la constitución no hay ley no hay costumbre que deba durar si en ella puede originarse detrimento incomodidad inquietud para el cuerpo político me parece que eso es la teoría constitucional resumida del poder constituyente del proceso constituyente que hemos vivido en tres líneas y lo decía Camilo Enrique en el 1812 si no recuerdo mal entonces me parece que a veces hay que volver atrás para mirar hacia adelante bien así que esa es mi recomendación totalmente de acuerdo hay una página que me encontré cuando andaba buscando ese texto hace un tiempo de tracción auroradestile.cl que uno puede incluso reutilizar varios de los textos de ese documento es maravilloso nosotros con Gonzalo García y Victoria Martínez utilizamos la edición original mimeografiada para la portada del diccionario constitucional chileno precisamente por el carácter digamos constitutivo que tiene la tradición constitucional chilena así que no excelente retronota me gustó además el calificativo buenísimo que básicamente eso es Tomás te queremos agradecer nuevamente por acompañarnos hoy nos aclaraste muchísimas dudas y ojalá que te puedas sumar en otra oportunidad nuevamente sí encantado encantado y que estén muy bien y gracias por la invitación y cualquier cosa hablamos y feliz de venir bueno y con esto cerramos el programa de hoy muchas gracias por escucharnos y esperamos que nos acompañen en un próximo episodio en el que seguiremos hablando del proceso constituyente nos vemos un próximo episodio